Estoy muriendo aquí atrás por si acaso Vente, marco Voy Están aquí abajo Quédate en la piedra, marco, no me haces mal Ok ¿Quién disparó? Ya lo vi No sé Yo no Escuchó el frente pero no lo veo Dame rumbo Abajo, en el sur, clavado, la piedra ya estaba muerta Ya lo vi, ya lo vi Ahí otro, ahí otro, ahí otro el muro derecho Mira, aquí atrás, aquí atrás En el muro, hacia el norte Está detrás de la piedra